El equipo de rescate de fauna silvestre de la gobernación recibió una llamada del municipio de La Guardia donde nos explicaban que tenían un mono que había sido atacado. Posteriormente acudimos al municipio y personal de la FELCC nos lo entregó el mono. Lo trasladamos al centro de atención y derivación de fauna silvestre donde actualmente está siendo atendido por el equipo de veterinarios. El individuo presenta dos laceraciones en la cola, una con desprendimiento de vértebra y la otra que nos muestra una aparente cortadura con arma blanca por las dimensiones y por la forma que presenta la laceración. También tiene quemaduras en miembros anteriores y miembros posteriores donde presenta algunas ampollas que tienen apariencia antigua y otras que se ven relativamente nuevas. También tiene otro tipo de laceraciones en las partes anteriores de los miembros posteriores y bastante fatiga e incomodidad por el dolor. El animal ha sido atendido, hemos dado los primeros auxilios, hemos hecho las curaciones que necesitaba tuvimos que proceder a un protocolo de anestesia leve para poder atenderlo y bueno, en este momento ya lo tenemos en recuperación pero por todo el daño que ha sufrido tenemos para él un pronóstico reservado.